No siento remordimiento de aquel amor que yo tuve antes de ti Si me amas como soy, no te importe quien me quiso antes de ti Yo seré sincera, solamente te hablaré con la verdad Un corazón tan grande como tú Sus ojos serán buenos como tú Porque he de ocultarte que yo lo he querido tanto Lo mismo como ahora te amo a ti Yo te he dado todo el alma, quiero vivir a tu lado Es la verdad Si te digo mis secretos es porque tú me comprendes y crees en mí Yo seré sincera, solamente te hablaré con la verdad Un corazón tan grande como tú Sus ojos serán buenos como tú Porque he de ocultarte que yo lo he querido tanto Lo mismo como ahora te amo a ti Un corazón tan grande como tú Un corazón tan grande como tú Sus ojos serán buenos como tú Un corazón tan grande 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 como tú